El último material para construir un pozo fuerte es la visión. Y la visión no solo se trata de nosotros. La visión es para llevar personas con nosotros hacia el diseño y el propósito de Dios. En la Biblia habla de que sin visión el pueblo perece. El Señor quiere que nosotros tengamos revelación de su visión, su diseño, sus estrategias y el propósito del reino aquí en la tierra. Yo me acuerdo una vez cuando yo y mi esposo recién comenzamos a pastorear una iglesia. Era una nueva iglesia que comenzamos a levantar y yo estaba predicando acerca de destino, de sueños, de soñar con Dios, de propósito. Y cuando compartí ese mensaje, lo único que encontré es como ojos mirándome, pero como que no cruzaba el mensaje. Estaba, no entendía. Y me dolió mi corazón porque me di cuenta que hay tantas personas en esta vida que andan sin visión, sin propósito. Solo proviendo para necesidades básicas. Pero el Señor quiere con nosotros mucho más que eso. Para poder llevar un propósito que se trata de otras personas, es necesario que morimos a nuestros deseos. Jesús habla de esto. Él nos dice en Juan de que si una semilla no se cae a la tierra y muere, se queda solo. Pero si se cae y muere, es para que produce fruto. Y lo que el Señor quiere con nosotros es que nosotros morimos a la visión que tenemos, la visión natural y que vivimos para su visión espiritual. Y esa visión va a llevar a otros con nosotros a conocer al Señor, conocer sus deseos, a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Visión es lo que nos lleva a propósito. Yo quiero declarar sobre tu vida. Si tú faltas visión, visión del reino, que te metes hoy día con el Padre. Y pides de él visión del cielo para que tú puedas vivir con propósito. Que no seamos personas que solo vive por intenciones humanas, sino que vivimos con propósito del cielo, con instrucciones de nuestro Padre. Así que declaro visión del cielo sobre tu vida y tu familia. Y así que ese pozo va a ser algo fuerte que otros pueden venir y tomar de ese pozo que les va a llevar a algo más grande que sí mismos, que es una visión del reino de los cielos. Hola, soy Katie Tenanta. Espero que te haya bendecido este video. Quiero invitarte a suscribir a mi canal de YouTube haciendo clic aquí. Mantente conectado para el siguiente video.